El Hospital Hilo cuenta con modernas y amplias instalaciones, ofreciendo los servicios de emergencia, cirugía, pediatría, obstetricia, enfermería, odontología, psicología, ginecología, gineco-obstetra, laboratorio, rayos X, medicina física y rehabilitación, hospitalización, servicio social, sala de operaciones y consultorios externos con profesionales debidamente preparados, los cuales están al servicio de la población las 24 horas. El nuevo hospital ofrece un ambiente acogedor y seguro. Red Salud Hilo. Personas que atendemos personas.